Grande. Vamos a continuar. Bueno, aquí viene una estafa. ¿Qué sistema del cuerpo es responsable de la producción de hormonas? La B. Sí, ahí está. Está fácil, ¿verdad? Para empezar. Bueno, regresando del receso. Bueno, ahí tenemos todas las glándulas en nuestro cuerpo, de la cabeza a los pies, todas las posiciones. Acá dice, un paciente que tiene un posible desprendimiento de retina y necesita referencia urgente, ¿cuál sería el médico que estaría más capacitado para este problema de los ojos? El oftalmólogo. El oftalmólogo. Sí. Tiene esta pregunta que fue de lo que estábamos conversando hace más o menos 30 minutos. Dice, ¿quién debe de corregir un error en el expediente de un paciente? ¿El médico? Miren las opciones. La persona que hizo el error. La C. Sí. Vamos a ver. La persona que hizo el error. Esto lo vimos. Y también, si ustedes ven, esto es universal. Aplica todo. Al asistente médico. Al doctor. Si se asiste. No es practitioner. A la enfermera. Todo el mundo lo hace igual. No hay excepciones. Básicamente, el criterio es, nunca borre una entrada que contenga un error. No se puede usar corrector. Que los blanquitos que se usan. O hacer un montón de líneas sobre la palabra que uno quiere que ya no se vea. Básicamente, un error. Ya sea de forma electrónica o de forma en papel. Hay que cruzarlo con una sola línea. Como ven ahí a mano derecha. Yo le puse ahí un rectángulo rojito. Una sola línea que cruza la palabra. Se coloca la palabra error sobre la fecha. Se pone ahí las iniciales de la persona que está haciendo la enmendadura del error. Y la credencial. Si ustedes ven ahí, el error era que en vez de decir Dr. Stone, tenía que decir Dr. Smart. Entonces, hay que hacer eso. Y si se puede hacer en forma electrónica. Digamos que el error se detectó mañana. Obviamente, las notas se cierran. Al final de que se documentó todo. Durante el médico va a cerrar la nota. Y la... Ya queda... Cerrado ya. Que es una computadora. Tiene hora de cierre. Se podría abrir nuevamente. Si la abre el administrador de esa cuenta. Que podría ser el mismo doctor. Pero las máquinas le mandan una advertencia. Cuando hace eso, aunque sea la persona que tiene acceso de forma legal. Le manda una advertencia. Que dice que cualquier cambio de la nota podría recurrir a una demanda por alguien. Entonces, si el error está, mejor no tocarlo. Y se hace una enmendadura. Como estaba diciendo el doctor hace un momento. Como una enmendadura de error. Aunque se tenga fecha de mañana. Se hace la mención de donde está. Se localiza el error. Corrección de error cometido ayer. Y ya se hace la corrección. Esa es la mejor forma de hacerlo. Para no caer en parte de... De legalidad. ¿Cuál de los siguientes abordajes es considerado el mejor en relación a un paciente que no habla inglés? ¿Cuál es que cree usted que sería la mejor opción de las A, B, C, D? Ahí. La D. La D. Pedir o requerir un... Sí. Es lo ideal. Los pacientes... Hay una... Una acta o una ley. Se llama el... Patient Care Partnership. Que es una como asociación que cuida del paciente. Básicamente esto sirve como guía para el médico y los pacientes. Y tiene que ver con los derechos. Acuérdense que hablamos de varios derechos. Como eran como 10 derechos. Que mencionamos. Entonces, entender estos derechos y hacerlos de uno es importante. Y por si alguna razón una persona no entiende o necesita ayuda, especialmente alguien que tiene problemas con el idioma. Se hace cual, el idioma que sea, coreano, ruso, español, cualquiera. El hospital debe hacer el mejor esfuerzo, la clínica, para ayudarle a conseguir un intérprete. Entonces, obviamente, muchas veces los intérpretes no van a ser como vengan a esta señora. Está... A veces no se puede así. Pero se puede conseguir a través de una forma electrónica. La iPad, la iPad, una laptop. Entonces, se pueden conseguir intérpretes que ya están capacitados para ser intérpretes médicos. Se certifican como tal. Y le ayudan al paciente a entender términos médicos que algunas veces confunden y no los dejan hacer una decisión bien educada. Más que todo, con tratamientos o decisiones quirúrgicas o médicas. Así que, esa es la razón por la que se pide que se consigan intérpretes. Un examen de PAP. Una muestra de examen de PAP. Debe ser enviado a qué departamento para análisis. ¿Petología? Sí. Vean acá. Acá tenemos la... La departamento de citología, básicamente, lo que ve es el estudio de las células. ¿Verdad? La forma de la célula. Que la célula esté en número y en estructura normal. Eso, básicamente. Si ustedes ven ahí, tenemos unas células normales y otras anormales. Aquí vemos como un clúster, un grupo que tiene un núcleo extremadamente grande, que ocupa casi el 80-90% de las células. Eso es anormal. Básicamente, el encargado de citología lo que hace es eso. La muestra la va a preparar, la colorea, y luego se va bajo el microscopio y ahí hace diagnóstico a quien corresponde hacer el estudio de esa célula. Y recuerden que muchas veces incluyen células de cualquier parte del cuerpo, así células bronquiales, el cervix, todo eso. Básicamente, extinción, observación. ¿Cuáles son los exámenes más comunes que se realizan en los laboratorios de coagulaciones? ¿Cuáles son? La B. La C. La B, protrombina, el tiempo de CP y TPT. La B. La B. La B. Sí. Esos son los dos más comunes. Hay muchos más, pero de los más comunes que se van a ver son los tiempos de protrombina y tiempo parcial de tromoplastina, de coagulación, que usan este tubito, se recuerdan, el celeste. Esta también se va a acordar rápido, teniendo un déjà vu de lo que hablamos. El instrumento que se usa en los laboratorios para preparar muestras que requieren suero. Centrífuga. ¿Cómo se llama? Centrífuga. Centrífuga, sí. Y recuerden que la pregunta que vimos al principio, ya mencionábamos el nombre del aparato, pero lo que estábamos mencionando en esa ocasión, preguntábamos, era cómo equilibrar esta carga que tienen estas centrífugas. Así que dijimos que siempre que tratamos de poner en posiciones opuestas tubos del tamaño y volumen normal y de no existir se complementan con agua o algo. La cosa es que balanceamos el peso porque estas cosas giran a una velocidad increíble y de no hacerlo de esa manera vibra demasiado. Y las muestras que estén procesándose no se separan bien, sino tienen contrapeso similar. El objetivo es de que logremos esto. Muestras perfectas, listas para ser estudiadas. Y recordemos que la mayoría de veces las muestras que se utilizan en los laboratorios son las muestras de suero, que previamente se ha formado un coábulo y luego se procesan. Veamos esta que dice, los paneles son agrupaciones que la Asociación Médica Americana define como exámenes similares que agrupan y tienen nombre como tal panel. Entonces, así tenemos varios. Los que están contenidos, por ejemplo, en HDL, LDL, triglicéridos, crostros, ¿en qué panel cree usted que…? El D, el lipid panel. El DL. Sí. Lipid panel, sí. Este panel muy frecuente que se utiliza, ustedes ya lo van a ver y lo han visto muchas veces. Para diagnóstico de riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ahí tenemos también el panel de electrolitos, tenemos el panel hepático, el panel metabólico básico, tenemos el panel metabólico más integral y así tan agrupado. Básicamente lo que ellos quieren es poner exámenes que tienen el propósito similar para enfermedades, paneles. Durante una menopunción, cuando es el mejor momento que el dispositivo de seguridad de la aguja debe ser activado. Vean ahí el tiempo. Uno, dos, tres o cuatro. Número cuatro. Número cuatro. Después de que la sacamos de ahí, esa es la respuesta. Recuerde que tan pronto, si ven acá, en esta secuencia, en la revisión que vimos en la clase, vimos que yo les puse toda la foto, pero si ustedes ven acá, ya no hay nada aquí. El tubo ya no está, ya lo retiró el automista. Entonces es el momento adecuado. Se retira la aguja, colocación de una gasa. Si ustedes ven acá, ella está por… En el dispositivo sobre la aguja, hace un clic y ese clic ya es irreversible, ya no se puede regresar. Y se recuerdan que había, hay un acta que se llama eso de seguridad de las agujas y de los objetos punzantes. Que esa ley salió para eso, para evitar accidentes. Pero, estos recuerden que estos activadores no son automáticos, hay que hacerlo con uno, con la mano, con el dedo. Y hay que hacerlo de manera adecuada. Hacerlo bien, para que logremos el objetivo. Se tiene que apretar bien y subirse un clic. Ahí sabemos ya que sí se enllabó la aguja y no hay retorno. A partir de ahí, ya está muestra. O la aguja ya tiene que ir al colector y deshacerse de ella. ¿Qué representa este símbolo? ¿Se recuerdan? La número uno. La número uno. Riesgo biológico. Acuérdense que lo que puede cambiar acá es el fondo. Acá está en amarillo. Podría estar en rojo. Podría estar como en naranja, fluorescente. Y, obviamente, va a tener la leyenda aquí. Acuérdense que va a estar aquí. Esto que ven acá, probablemente lo van a ver aquí. Biohazard y la leyenda, el símbolo. En todos lados lo van a ver. El otro día en el video, cuando vieron al muchacho que estaba haciendo la centrífuga, él estaba ahí cerca de la centrífuga y como cinco lugares tenían calcomanías de estas, como etiquetas. Biohazard, Biohazard, los refrigeradores. El centrífuga tenía. Abajo tenía un colector de basura. A algún lado tenía otra cosa. O sea, la gente le pone a todo etiquetas porque una manera visual de decirle a usted, cuidado, cuidado. Existen otros. Tenemos este que es de radiación en los lugares de rayos X. Se encienden y les ponen hasta luz atrás. Terminan tóxicos, altos voltajes y áreas donde no se puede andar a alguien que tenga un marcapaso. Otro día yo andaba en un lugar, en un almacén, en la zona donde tenían unos cuadros, barcos de fotografía o pósteres. Y había unos que tenían unos imanes, magnetos. Y en esa zona donde estaban esos imanes o magnetos, yo vi esta señal. Ellos ahí tenían una etiqueta de advertencia por el magnetismo de esa zona, porque eran muchos. Ahí estaba una que decía que a cualquier persona con pacemaker o implante metal que no se acercara a esa zona del almacén. O sea, imagínense, solo son magnetos, imanes de unos cuadros. O sea, hasta ahí tienen que advertirle a la persona que es área de riesgo. O sea, todo lo hacen de esa manera para evitar demandas, porque si no lo ponen y llega alguien por ahí, tiene un marcapaso. Y se tiene un accidente de esa manera. Segura demanda de ese almacén. Ah, abreviación que ustedes ven ahí. Dice SDS. Incluye eso. ¿Qué es eso? Incluye información general y de emergencia. Incluye información de los productos de la competencia. Incluye tabla de elementos químicos. La tabla. Elementos. La tabla. Química. O incluye las condiciones del. Donde se hizo el producto. ¿Qué es eso? La no. SDS. No recuerdo. Es una. Esta información lo pide la OSHA. Ya. Básicamente todo químico o sustancia en un lugar de trabajo, ya sea laboratorio, clínica o hospital, debe de tener una información de datos de seguridad. Eso significa safety data sheets. Hojas de datos de seguridad. Y básicamente lo que le da acá es información de emergencia. ¿Qué significa esto? Emergencia. Si tiene antídoto. ¿Qué hacer en caso de contaminación de ojos, mucosas, derrames en el área de trabajo? Y también cosas de emergencia. Así que cómo se puede inactivar el producto, si se traga, si se inhala, qué hacer. También hay información general del producto, el nombre químico, productos de riesgo cerca de él. O sea, todo tiene eso. Entonces, si ustedes ven, en los camiones a veces, fíjense, cuando esos camiones que llevan nitrógeno, oxígeno, ellos siempre tienen como un, una señal así, pegada. Tiene un color, tiene color amarillo, tiene color, de diferentes colores. Y casi siempre adentro también tienen números. Y ellos le ponen un número. Y puede ser de un solo color o dividido en colores. Van a ver que tiene así. Todo tiene, lo que tratan ahí de decirles de manera visual, advertencias. ¿Qué riesgo? Si tiene varios colores, cada color tiene su número. Dos, uno, tres. Y tiene un significado. Pero en los lugares de trabajo, todos los productos tienen esto. Todo listo, todo listo. Lo que uno a veces no sabe, y debe saberlo por ley, es dónde está este, este binder con toda la información. Casi siempre ellos lo tienen en un lugar accesible, en un, en un escritorio. Tienen una copia digital y una copia en papel. Para que cualquier cosa que pase, ya uno sale corriendo y a revisar esta información. Y a la, más o menos, puede tomar las primeras medidas mientras llega más ayuda. Veamos esta pregunta, dice, a usted se le pide que saque sangre de un paciente. Después de que usted revise la orden, se da cuenta que lo que le piden es un CVC. Una cuenta de sangre, un diferencial. ¿Qué tubo va a usar usted para hacer eso? ¿Lavanda? Sí. Este tubo lavanda tiene el aditivo ETA, el EDTA. Y comúnmente se utiliza para pruebas de hematología. Como la que nos estaban indicando ahí. CVC, también se usa para plaquetas, cuenta de reticulositos, hematocritumoglobina, eritocerimentación, directo de CUMS, muestreo de vancomicina, ciclosporina, todo eso. Son el, la banda. ¿Verdad? Así que no lo, no lo olviden. Otro que tiene, el aditivo ETA, es el color rosado. Tiene también ETA. A esta está más, lleva más muestras. Dice que también usted, el siguiente paciente que le llega, lleva IT, CVC y azúcar en ayunas. ¿Cuál sería el orden en el que usted va a sacar eso? A tres. A tres. Es correcto. Siguiendo este orden, recuerden que vieron la población. Luego tenemos la banda, que acabamos de ver, de hematología. Y el gris, que es el de, de todas las pruebas estas de ayunas, glucosa en ayunas, tolerancia de glucosa. Entonces, bien, así es el orden que vamos a hacer. Ahora, veamos esta pregunta que quedó pendiente de hace más o menos 25 minutos por ahí. La distancia que debe tener el torniquete del lugar donde se hace la punción. Recuerden que les dije que era pulgada, no centímetros, no que son pulgadas, inches. ¿Cuántos eran? Uno, dos. Tres a cuatro. Cuatro. Tres a cuatro, sí. Tres a cuatro. Y ya. Cuando hay flujo, como aquí se ve que hay buen flujo, ya una vez se retiren todos los tubos. Estemos listos para colocar aquí la gasa, ¿se recuerda? La gasa. Y este dispositivo se va a ir hacia la aguja acá. Ya se descarta donde tenga que ponerse. Y ya las muestras que tengamos en este lugar, cerca de por acá. Ya le colocamos las etiquetas. Previamente, recuerden que se han hecho esas inversiones suaves que dijimos, ¿se acuerdan? No sacudir el tubo, sino que invertirlo cinco, seis, siete veces, dependiendo del protocolo del lugar. Esta prueba modificada de Allen, probablemente ya lo han escuchado. ¿Cuándo se hace esta prueba modificada de Allen? ¿Para qué no sirve? ¿Para qué no sirve? No la conozco. Ok, vamos a aprovechar verla. Esta prueba, básicamente lo que hace es verifica la integridad de una de las arterias que tenemos en la muñeca. Tenemos la radial que está relacionada al primer dedo, ¿verdad? Y la ulnar que está relacionada al dedo. Esto nos ayuda para... Obviamente nosotros no vamos a tener que hacer gases arteriales, punción de arteria radial. Pero, es bueno, podrían preguntarle en el examen sobre el test de Allen. Y hay que saber qué es. Entonces, básicamente lo que hace es la permeabilidad de las arterias de la muñeca. Lo que se hace es, se le pide a la persona que haga un puño y que apriete. Y la persona que va a hacer la evaluación le sujeta las dos arterias, la radial y la ulnar. Y la que deja sin presión es la ulnar. Si está permeable, va a haber paso de sangre y la persona ve cómo se va llenando de sangre la mano lentamente, pero cambia de color, de pálida, blanca que estaba, o un lugar a un color rosado. Eso quiere decir que la arteria está permeable, la ulnar. ¿Y para qué me sirve esto? Esto podría servirme si yo hago una función arterial radial de este lado y llegara a surgir un vaso espasmo en la radial que me dure unos minutos. Yo sé que tengo una arteria permeable y no dejo la mano sin circulación. Eso es lo que me asegura. Ese es el test de Allen modificado. Pues se los preguntan para evaluar función de la ulnar contralateral al sitio y la punción de los gases arteriales. Eso es. Ahora, ayúdenme a ponerme las letras del lado derecho, en los huequitos aquí del lado izquierdo. La ceja, ¿qué sería la última? ¿Cuál? La ceja. La ceja. A la ceja, ok. Vamos a ver. La cefálica. La cefálica. No. No. Y la vacílica. Y la vacílica a la vez. La vacílica a la vez. A veces. A veces. Muy bien. Qué bárbaro. Soy tan común. No se les va nada. Como un francotirador. Muy bien. Entonces, recuérdense y estoy más que seguro que ustedes ya están asociando eso. El primer dedo con la cefálica. Ajito. La vacílica y la unión en la media cubital. Correcto. Muy bien. Ahora, en la mano. Ayúdenme ahí. ¿Es la misma para el revés? Ajá. Para el revés. Para el revés. Si tú te pones otra vez va a ver aquí. Ajá. La C. La cefálica. La C, la cefálica. Vamos a ver acá. Vamos a ver aquí. La B, la vacílica. La C, la otra. Y la otra. La D sería la vacílica. La D es la vacílica. La D es la vacílica. Está igual, está igual. Así mismo, a veces. Y la... La D es la vacílica. La vacílica. Muy bien. Así es. Recordemos que de la mano no podemos hacer... La vacílica. De la zona palmar y de la zona dorsal. solamente podemos hacerlo acá, en esta zona de acá, no podemos usarla, aquí no podríamos usar los dedos, ni estas dos, solamente en esta zona, muy bien, veamos este que dice de la sangre, en los dos componentes principales que eran el asma y elementos formados, ¿qué porcentaje aceptamos en la proporción, en la proporción de los dos? 55-45. 55, así es, recuérdense que acá del 45 solo uno es plaqueta y glóbulos blancos, los restos son rojos, y este 55, este 90 acá es agua, plasma, y este resto sería en el 10%, entonces plasma básicamente es agua con un poquito de otras sustancias, y tenemos las plaquetas y el glóbulos blancos, un porcentaje bien pequeñito de sólidos, y el resto son blancos. Caso contrario, aquí vemos proporciones bien, puede estar muy bien, muy concentrado, muy bien diluido, que no es normal. Veamos esta lista acá, acá estamos hablando ya de como de aditivos, ¿dónde pondrían la A en la última? Muy bien, le voy a dar yo con esta acá, la E acá, decimos uno cada uno, ahí. Ahí vamos. ¿Dónde ponemos esos tres? La D creo que sería en la segunda. D en la segunda, vamos a ver acá. La C en la tercera. C acá. Y la B la cuarta. Bueno, es la de la C, ¿verdad? Así es. Bien, así es. Y es bueno que, que vieron, si ven acá, ven algunas pistas que a veces las respuestas no tienen algunas, algunas pistas, por ejemplo, aquí se ha usado para separar, a separar, a separar, a separar, a separar. Este hay que conocer algunos detallitos de las, de los aditivos para. Oh, sí, pero verdad, lo dice ahí, sí. Sí, ahí, ajá, si uno ya lee la descripción, se ven algunas como pistas que pueden ayudar un poquito para ubicar algunas, no todas, por supuesto. Veamos esta, la, el color del tubo, que es un código que nos orienta, ya sea el contenido del aditivo o nos orienta. En este caso, yo les estoy preguntando el aditivo, ¿cómo asociamos el aditivo al color del tubo? Veamos ahí. El rojo en la última. No, el rojo no requiere aditivo. No requiere aditivo. No, 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 no. Esa es la. Aquí, ¿verdad? Ah, la dosis. Ahí estamos. La C, la E, esta, no. La C, la E, esta, acá, está enfrente. Dijimos que, ajá. Ya nos faltan cuatro. La primera es la, la F, el gris, el grey. Ah, ok. Ahí, acá. Sí, el color del tubo. Ahora van quedando tres. La E, es como el color activa todo. Ah, está acá, acá. La E. La D es la heparina. La D es la heparina. Y luego me quedaría la B por acá, ¿verdad? La D es la heparina. La ruda de sodio. Sin trato de sodio. Muy bien. Correcto. Hoy le dieron a todos los aditivos. Estamos bien, estamos bien. Ahora pongámoslo en práctica ya en casos. Dice, paciente de 35 años, diabetes tipo 2. Tiene que hacer una flebotomía este paciente. El tubo de escoge para la glucosa, ¿cuál sería que usted escoja? La 1. La 1. Para la glucosa, la 4. La glucosa. La glucosa. 4. 10. Recuerde que el tubo gris tiene dos aditivos. Y si ponen atención acá, le ponen el nombre acá. Acá se ve. Se ve ahí el nombre. Tiene dos aditivos. Uno es el sodio fluoride, que es el primero que está arriba. Abajita donde dice vacutainer, sodio fluoride. Ese. Y luego, que ese es el preservativo de la glucosa, o sea, el antiglicolítico. Luego tenemos el potasio oxalate, que es este aquí. Que es el anticoagulante. Este gris tiene dos aditivos. Entonces este gris se ocupa, y ustedes asocienlo, el gris, la G, con glucosa. GG, glucosa, gris. Y se usa para tolerancia a la glucosa y también se puede usar para ácidos lácticos. No lo olviden. Ahora, vamos a ver este. El sodio citrate. ¿Qué aditivo que encontramos, en cuál tubo, qué color? Eso lo contestaron ustedes hace como tres diapositivas. La cuatro. La cuatro, sí, así es. El sodio, el sodio, el sodio en citrate es el anticoagulante del tubo con tapón celeste. Así es. Veamos esta. Dice la aguja para flebotomía. Recomendada es, ¿qué número? La número 21. La número 21. La número 21. Sí, número 21. Ahí la tienen. La número 21. Dijimos que los números pequeños son calibre grande, lumen grande, y calibre grande son lúmenes pequeños. Aquí está el que mencionó el doctor, número 27, dijo 25, que él usaba para las funciones lumbares son finos. ¿Cuál es la complicación más común? El hematoma. El hematoma. Sí, es el más común. Si ustedes lo ven, el hematoma, o me lo han hecho, o lo he hecho yo. Ahí dice, no hay, como dicen, vuelta a Dios ahí. Es el más común, el hematoma. Luego le sigue la flevitis, que es básicamente la flevitis. Duele localmente. Un par de días, ya se quita el dolor por la flevitis. Luego tenemos la hemoconcentración, si el torniquete se dejó más de un minuto. Y luego la infección, que es muy raro, pero está descrito en las complicaciones. Más rara. Ahora, vean esta acá. Estas que están acá. ¿Cuál sería su primer escogio si le tuvieran que dar a la flebotomía de ese brazo? La mediana cubital. La mediana cubital. La mediana cubital, correcto. Parece que esa está más visible. Es una de las más visibles. Cuando ponen el torniquete, se ve bien y es usualmente de buen calibre. Si duele, duele poco. Está lejos de arterias, que sería la braquial y del nervio mediano. Entonces, es la más segura. Tenemos la cefálica como segundo escogio. Dijimos que la cefálica estaba relacionada. ¿A qué dedo? El primer dedo. El dedo. Segundo escogio. La basílica, quinto dedo, cerca de arterias, nervios y es más dolorosa. Y esta femoral que era como un distractor ahí que no tiene nada que ver. Ese es el orden que van. ¿Cuál es la función del antiglicolítico en el tubo gris? Preservar la glucosa. La glucosa, preservar. Preservar la glucosa. Y es el sodium fluoride, ¿verdad? Sodium fluoride, preservante de glucosa. Del tubo gris. Para glucosa. Ya sea en ayunas, tolerancia a glucosas. ¿Cuál es el ángulo, el rango, el ángulo de preferencia para una venopunción? De 15 a 30. De 15 a 30. Así es. Los otros ángulos son de otras indicaciones. Entonces, el 90 grados que está acá, intramuscular, que está poniendo ahora las vacunas del COVID, así entran, intramuscular. De 45, subcutáneo, travenoso. Recuérdense que el otro día en el video que vimos, no me recuerdo muy bien si la señorita entró, no sé si a 25 a 30 grados, pero está bien porque entró en el rango correcto. Ya más pequeño ángulo, ya se va a intradérmico. Aquí están, entonces, entre 15 y 30, venopunción, subcutáneo a 45, 90, intramuscular, inferiores, 10 a 15, intradérmico. ¿Cuál es el sitio ideal para la función popular en el adulto? El 1. El 1, sí. De preferencia es el tercero y cuarto dedo. Ahí teníamos solo el tercer dedo, ¿verdad? Entonces, dijimos que tenemos que evitar la punta, que es por la falange y la parte media, yéndonos a los lados. Esto es, si es una punción capilar al azar. Parece que personas que lo hacen de manera diaria, como son aquellos pacientes que hacen control de glucosa por insulina, todo eso, esta gente usa todos los dedos. O sea, no se pueden quedar en el tercero y cuarto dedo porque no aguantarían la mano en un mes. Entonces, los van a escuchar decirles que ellos se lo pinchan donde sea. Se van a pinchar el dedo pequeño, el índice, este, todo. Porque la única forma que ellos toleran es alternando sitios. En esos casos, personas que lo hacen de manera recurrente, está bien. Pero si se tienen que hacer en una punción al azar, entonces sí hay que respetar esto que dicen tercero y cuarto dedo en las partes laterales. ¿Ok? Entonces, caso contrario, ya son excepciones. El propósito primario de usar guantes durante una flebotomía es... ¿Qué? ¿A quién? Número cuatro. Número cuatro. Número cuatro. Gente, eso es. La PPE va destinada a salvaguardar al flebotomía. A lo que dijimos, se recuerdan, o pin, que eran las potencialmente infecciosos, material potencialmente infeccioso, que incluye sangre o secreciones del cuerpo. En este caso, estamos viendo acá que es un flebotomista con guantes. Pero el propósito es protegerlo a él más que a él. Acuérdense que la prioridad aquí es el empleado en el sitio de trabajo. Bueno, el mejor lugar para una entrevista a un paciente, ¿cuál es? La B. La B. La B. Sí. Recontramos por qué, ¿verdad? Porque la información que muchas veces se comparte es confidencial y nadie debe saberlo más que el paciente y a con quien él esté compartiéndolo. De ahí, en el teléfono, en la casa, en un área pública, todo eso es, no. La agencia se encarga de controlar a las sustancias que necesitan prescripciones. La DEA. ¿Dea? Dea. Dea, sí. Recordemos que la DEA tiene unos, los que se llaman como schedules, como categorías, y estas sustancias o drogas las ubican ellos en schedules, clasificadas en categorías, dependiendo del uso aceptable en la medicina. Eso es uno, un criterio. Y el otro es el nivel de dependencia o abuso que ese fármaco puede provocar. Así pues que algunas no sirven para nada. Por ejemplo, los número uno, miren, no tiene uso médico. Más que todo es pura adicción. Ahí ven, LSD, éxtasis, heroína, metanfetaminas, marihuana, aparece ahí todavía, a pesar de que algunos estados ya lo hicieron como recreacional, pero según la DEA todavía la tienen en el uno. Luego, vean, para abajo tenemos las dos, tres, cuatro y cinco. El menos potencial de abuso son las cinco, son las que tienen uso médico. Están los antitusivos que tienen muy poco opioides, lírica, los motiles, y así para arriba, vean, el cuatro, tenemos benzodiazepinas, como valium, tenemos el dolor, para el dolor tramadol, está el número cuatro, bajo potencial de abuso. Y así los más riesgosos son los dos y tres. Ahí, póngale ojo ahí, el dos y tres, ahí tenemos el bicodín, metadona, oxycontin, está el tainanol con codeína, que lo usan mucho los dentistas. Son dos y tres, tienen riesgo moderado de dependencia, o sea que también hay que tenerle ojo a eso. Y la DEA es la encargada de ver estas categorías. Y para, en la regla de privacidad, dice, le da al paciente el derecho. ¿A qué le da derecho la? La dos. ¿A demandar al paciente? ¿A demandar al doctor? No, la una. ¿A decir no al tratamiento? Si él lo quiere. Vamos a ver. Pero básicamente, recuerde que la ley de privacidad es ley de privacidad. Lo que ustedes me dicen es cierto, pero eso son en las leyes de los derechos. Del derecho al paciente. Aquí está hablando de la ley de privacidad. Básicamente lo que le da, hay varios, varias cosas, pero en lo que está ahí enunciado es el derecho a su récord médico. Usted tiene derecho a tener acceso a su récord médico 24-7. Si hay algún error, pedir que se lo corrijan. Pedir copias de su expediente. Decidir quién puede ver su expediente y qué parte de su expediente. O sea, hay varias cosas que usted puede acceder y manejar de manera privada y educada, cómo se maneja el expediente. Esta que dice, la mayoría de exposiciones de HIV en el lugar de trabajo son resultado de qué? ¿Por qué se contamina a la gente en el lugar de trabajo? ¿Número dos? Los pinchazos accidentales. Sí, ese es el número uno en causa. Pinchazos accidentales en el lugar de trabajo. Si ustedes ven, a pesar de que las agujas ahora tienen esos protectores que vimos, que aún así la gente a veces, por eso les digo que tienen que asegurarse que cuando lo pongan, hace un sonido. O sea, uno lo aprieta y tiene que hacer un clic. Ahí están ustedes seguros que ya eso es como que agarró llave. Y ya no se va a desprender. Si ustedes en medio, solo los medios lo oprimen y no sienten el dedo y oye, eso se le puede mover en la pasada hacia la derecha. Ahí se le mueve y se puede pinchar. ¿Viste? Bien, asegúrense en caso, haga el clic. El pulso usado para medir la presión arterial en el antebrazo, ¿cómo se llama? La arteria. Bien. Bien, se acuerdan que vimos este video, ¿verdad? Aquí estaba el mismo muchacho tomando la arteria brachial, tomó el pulso, luego el estetoscopio y escuchó los ruidos de Korokov. Un paciente que tiene una temperatura oral de 100.5 Fahrenheit, ¿cuál es el término? ¿Pyrexia? ¿Pyrexia, verdad? O fiebre, fiebre de bajo grado. Ya si es fiebre alta, como la gente a veces dice, fiebre alta y una fiebre bien alta. Dice que es hiperpirexia. También se puede usar, pero son temperaturas arriba de 104 Fahrenheit o 40 centígrados. Es bien alta. Ya una pirexia puede ser un poquito que se pasó, pero ya se elevó a una pirexia. ¿Una prescripción que está escrito en la orden HS? ¿Hora sueño? La 5. La 5. La 5 es antes de dormir, ¿verdad? Es ahí que pongo yo algunas que se ven mucho. BID dos veces al día, TID 3, QID 4, SHS, que es el antes de dormir, el antes de los alimentos, AC, PC después, y el PO que es por boca. Entonces ahí le pongo yo un ejemplo aquí. Dice, una tableta, PO, QID, PC y HS. Ahí dice, una tableta por vida oral cuatro veces al día, después de comer y antes de ir a la cama. Ahí bien, si ustedes ven, bien resumidito. Y ahí dicen bastantes cosas en abreviaciones. Hay gente que no le gusta mucho usar abreviaciones, especialmente si no se escriben bien. Hay que hacer bien las letras, que se vean bien. Pero si alguien escribe así todo, no se le entiende, no se le entiende y todavía está usando abreviaturas. Casi es como un condenado a un error. Hay que tener mucho cuidado en eso. Veamos esta como ya la última pregunta antes de retirarnos. Dice, ¿cuál es el mejor lugar para revisar el pulso de un adulto? Siente y no respira. Esto lo van a ver ustedes cuando, en cuando, si ya tienen BLS, el Basic Life Support, el de la Asociación Americana del Corazón. Ahí les dicen ellos eso. ¿Cuál es el mejor lugar de revisarle a un adulto inconsciente? El pulso. La carótida. La carótida. Número 3. Sí, es la carótida. Recuerden, es la carótida. En los niños podría ser la arteria brachial. En el bracito. Se le doble un poco el brazo hacia arriba al niño y se le palpa la arteria brachial. Eso en los niños. En los adultos sí es la arteria carótida. Y recuerden que solamente hay que hacerlo de un lado a la vez, ¿verdad? No en los dos lados al mismo tiempo. En los dos lados se presiona un poco sobre la tráquea. En la hendidura de la hendidura tráqueal ahí se aprieta. Y ahí se va a palpar el pulso carotidio. Bueno, entonces vamos a llegar aquí esta noche. Creo que revisamos bastante y en el transcurso de la semana nos volvemos a reunir. Y ahí vemos lo de electrocardiograma.